ok vídeo número 310 del curso de proyectos de software vale que teníamos pendiente que fue lo que hicimos en el último vídeo en el vídeo 309 vayamos un momento al código estamos creando vehículos hay un problema con la asignación del modelo voy a dejar aquí fijo el valor 2017 estoy manipulando directamente la base de datos en sé que el light en la aplicación dv browser force que light específicamente listo por aquí debe estar la aplicación se ha movido otro monitor aquí está control r miremos los vehículos del señor juan pérez hay un problema porque seguramente porque se está reinicializando la tabla cerramos volvemos a abrir data tables word en la tabla que tiene id tvl datos vehículos no puede ser reinicializada ok qué hacemos en ese caso hay una forma de resolver ese problema ya se ha presentado antes dirijámonos al código acá está la ventana de visual studio code en cliente aquí es donde a ver dónde se cargan los datos de los clientes desde el de crear aquí aquí es donde se está reinicializando esa tabla donde se muestran los datos de los vehículos antes de inicial y inicializar la tabla limpiarla lo que queremos es la tabla eliminarla eliminar 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 la instancia anterior si existe ok básicamente se invoca el método destroy revisemos a ver si con esto es suficiente listo hay cargar los datos de forma correcta otra vez listo queda resuelto de esa manera el problema de reinicialización de una tabla data table se usó la función destroy para facilitar la reinicialización de una tabla de un data table podríamos dejar de ese modo listo 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 entonces ya queda resuelta de esa parte que necesitamos hacer a continuación porque aquí no se muestran los datos seguramente guarde pero no persistir los cambios en disco cerramos este modal volvemos a abrir y ahí ya se carga los modelos para estos vehículos que hacemos a continuación que podríamos hacer podemos editar o eliminar realicemos el más difícil que es editar editar entonces para ese botón ese botón que características tiene tiene el texto edit en la clase edit perdón el btn btn warning edit vale entonces volvamos al código a cliente punto html esta parte la podemos colapsar ok ok y ahora busquemos la manera de hacer la edición como tal cuando presionamos presionemos el botón de editar editar entonces para esa tabla a ver voy a escribirle a copilot lo siguiente dentro de una tabla data table que tiene el id olvide el id de esa tabla debe estar acá debe estar acá hay un botón con la clase edit yo quiero eh mostrar yo quiero capturar el evento click sobre ese botón específico y desde ahí lanzar el modal el modal para edición de los datos del vehículo vamos a ver vamos a ver que nos responde github copilot para este requerimiento ok entonces para lo para el contenido ehm para el elemento tvl datos vehículos cuando se haga clic precisamente en la clase edit que ocurra esta función entonces eh copiemos ese código al portapapeles eh lo pegamos aquí listo el modal se mostrará una vez se carguen los datos bueno tenemos el vehículo id no eh lo necesitamos no basta con la placa bastaría con la placa eh permítanme y miro el modelo eh a ver un vehículo podría estar en múltiples partes eh vaya deberíamos arreglar esa esa operación esa esa estructura de datos o sea un vehículo eh si la placa no se puede repetir entonces estaríamos ante el problema eh echamosle un vistazo a la estructura la placa es la llave primaria es decir que en dos parqueaderos no puede eh registrarse el mismo vehículo lo cual es equivocado eh tendríamos que agregar una columna id que se llame así autoincremental es la llave primaria la placa deja de ser llave primaria pero eh a ver no puede ser única se puede repetir la la placa como tal listo antes de avanzar ahí voy a escribir eh evento click evento click para mostrar el diálogo de edición de un vehículo ahora antes de avanzar en vehículo quitamos que placa llave primaria ok tendríamos una columna id con esta característica con esa característica eh que más necesitaríamos arreglar la inserción de datos como quedaría la inserción de datos de vehículos cliente módulo parqueadero parqueadero no hay vehículos parece que no al parecer no hay vehículos estos parqueaderos sedes módulos clientes tarifáticos no hay vehículos la el modelo vehículo tiene ahora un id que representa la llave principal listo listo entonces esta base de datos tendría que crearse nuevamente la podemos cerrar la eliminamos antes detenemos la ejecución de la aplicación borremos el archivo app.db ejecutamos parece que todo ha salido bien miremos la base de datos la tabla vehículo ahí aparece con id práctico cierto práctico 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 entonces en cliente voy a cerrar sedes en cliente.html ahí se intenta leer el id del del vehículo pero nosotros sabemos que en la tabla en la tabla no tenemos una columna para id solamente la placa la marca el modelo una pregunta interesante consiste en averiguar cómo podemos tener una celda una columna una columna que esté oculta en un data table en el siguiente video buscaremos cómo lograr ese objetivo adiós adiós